Un saludo en estas fiestas navideñas a toda la población salvadoreña en nombre del grupo parlamentario del FMLN deseándoles éxitos en el nuevo año 2016 y que todo reine en su familia, que llene la alegría, la prosperidad, el amor que disfruten en familia estas fiestas de fin de año, que disfruten con sus vecinos, para nosotros es un honor también estar representándolos acá en este espacio legislativo y deseamos todo lo mejor para toda nuestra familia salvadoreña